Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal Y bueno, como habéis visto en el título Hoy os traigo 3 recetas Que me han dado para 6 días O sea, no os digo más No lo tenía organizado así para nada O sea, iba a hacer 5 recetas Como la semana pasada Pero esta semana con estas 3 recetas que he estado haciendo Nos ha dado para comer 2 días, no 2 días seguidos Lo que he ido haciendo ha sido como me sobró de un día Pues lo dejé para el siguiente, no para el siguiente Y así sucesivamente Y así hemos comido durante esta semana Bueno, una de las recetas me lo pidiste un montón Porque salió en un blog Esa receta y la verdad que fue Una petición máxima, así que bueno Yo he cumplido, fui a casa de mi madre Lo preparamos Y luego lo hice aquí en casa para que vieras Cómo lo preparo y cómo lo hago Y bueno, y los demás Sabéis que yo hago recetas súper sencillitas Súper fáciles Que tampoco me complico mucho la vida Soy muy práctica Y... Bueno, tal cual lo veis Y nada, que espero que os gusten mucho las recetas Que si no la habéis hecho todavía Os animo a que os suscribáis en mi canal Que os tengo algunas ya fichadillas Que no os suscribís, me comentáis y tal Pero no os habéis suscrito Así que os animo a que os suscribáis en el canal Que os gusten mucho estas tres recetas Que son súper fáciles Y la verdad te hace la vida más amena Y no hay complicación alguna Os animo a que me sigáis por Instagram Que lo dejo siempre por aquí en todo el vídeo Porque allí también os enseño muchas cositas Y bueno, lo pasamos muy bien por ahí también Y bueno, que si hacéis alguna receta Me lo dejéis por aquí abajo Para saber si os ha gustado, si no, qué tal Así que nada, que no me enrollo más Y os paso con las recetas de esta semana Un bien y medio de besos Y espero que las disfrutéis mucho ¡Chao! Bueno chicas, la primera receta es el cachopo Lo vamos a llamar así Que me vistes en uno de los blogs anteriores Y bueno, trata de filetes de cinta de lomo sin adobar Como veis, mi madre los está extendiendo muy bien Con un morterito despacito Le he ido dando golpecitos para que fueran un poquito más finos Y más alargaditos Y los fuimos pasando a un plato Y no os preocupéis Que ahora os voy a enseñar los ingredientes que vais a necesitar En primer lugar necesitamos filetes de cinta de lomo Un poquito de pan rallado Jamón serrano Y huevos Y no sale ahí, pero queso también vamos a necesitar Nosotros utilizamos el de mozarella de Mercadona Cortamos el jamón serrano Lo hemos partido por la mitad Para que las tiras sean un poquito más pequeñitas Luego batimos bien el huevo Y empezamos a hacer, vamos a llamarlo, sándwich Cogemos un filete de cinta de lomo Le ponemos una lonchita de jamón serrano Una lonchita de queso Otra lonchita de jamón serrano Y otro filetito de cinta de lomo Y así vamos a hacerlos todos Uno de cada Y vamos haciendo el sándwich entre comillas Y ahora cámara rápida Vais a ver como lo va haciendo mi madre Tomároslo con calma Porque es un trabajo Pero os digo que merece la pena Así que os animo a que los hagáis Y los probéis Porque están buenísimos chicas Buenísimos Ahí ves que ya tenemos Todos los filetes montaditos Y preparados para empezar A pasarlos primero por harina Más tarde por huevo Después los pasaremos por pan rallado Otra vez por huevo Y otra vez pan rallado Y así sucesivamente con todos los filetes Por cierto me acabo de dar cuenta Que os he olvidado de deciros Que vais a necesitar un poquito de harina Pero bueno todavía estamos a tiempo Como veis ya estamos en mi cocina En mi casa Y bueno Lo primero que hago es echar una sartén más o menos mediana Un poquito de aceite Y calentarlo Cuando el aceite está calentito Empezamos a echar los filetes Yo los hago de uno en uno Para no agobiarme Porque me gusta que se hagan bien Entonces una vez que tengo el fuego Bien calentito Lo bajo y lo pongo a mitad De temperatura Para que se vaya haciendo Tranquilamente chicas Sin prisa Porque como lo hagáis con prisa Posiblemente se os queme por fuera Y por dentro no se haga bien Y a mi me gusta que el queso quede Totalmente derretido Así que tomároslo con calma Que merece la pena ¡Suscríbete! 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 Y he aquí el resultado A mi me gusta que queden doraditos Si a vosotros os gusta que estén un poquito más doraditos O más blanquitos Ahí ya a gusto Pero mirad al cortarlo Que crujiente Y que bien hechito por dentro O sea Están buenísimos Os los recomiendo 100% Nosotros lo hemos acompañado esta vez Con unas patatitas Y os tengo que decir Que yo con medio filete Ya tengo de sobra Normalmente lo comparto con el peque Mitad para él Y mitad para mí Porque llenan un montón Así que nada Tuvimos filetes para dos días Y la verdad que es que están buenísimos Y tampoco me importa Y empezamos con la segunda receta Vamos a necesitar una ollita con agua En primer lugar Y que se vaya calentando tranquilamente Necesitamos espaguetis Bacon Queso, cuatro quesos Tomate Y por último Nata Aquí tenéis todos los ingredientes Y empezamos con la receta Una vez que el agua ha empezado a hervir Hemos echado los espaguetis Yo no sé si os paso a vosotras Pero siempre hago para medio barrio O sea, yo no sé qué hago Con la pasta Y el arroz Que siempre que me propongo hacerla Me paso Por eso tuvimos para dos días Eché un puñado O sea, tampoco eché mucho Mirad la olla Pero bueno Chicas, que hice para medio barrio Así que tuvimos para dos días Pero bueno, que oye Que no pasa nada Dejamos que se cuezan bien los espaguetis Bueno, a mí me gustan al punto No me gusta que estén muy allá Así que lo suelo dejar Entre 14 minutos Y 20 minutos Más o menos Es lo que le suelo dejar Que pongo la vitrocirámica El temporizador Para que no se me pase la pasta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto No le he hecho ni mantequilla Ni tampoco le he hecho aceite Hoy me apetecían tal cual Normalmente le he hecho un poquito de mantequilla Aunque me gusta más que el aceite El toque que le da Pero bueno Hoy no ha sido así Así que nada Los cuelo Y el truco está Pasarlos con agua fría Para que quitar No se te quedan luego Así como pegajosillos Entonces Cojo un poquito para el peque Que en ese momento Me lo pidió con tomate Así que a él se lo haré Se lo he preparado Los espaguetis Con tomatito Aunque primero lo que hago Es cortárselos bien Porque me da un poco Me preocupa Que se pueda atragantar Así que se los corto bien Le he hecho un poquito de tomate Lo movemos Y ya está listo para él Como yo también por si acaso Pues me los corto también chicas No os voy a engañar He hecho el brick de nata Le he hecho también Un puñadito De De cuatro quesos rallados De mercadona Y luego le corto Unas tiritas de bacon Que este es de Lidl Y está muy bueno Y ahora lo que hago Para prepararme Es meterlo al gris Diez minutos Y este es el resultado final Os puedo decir Que el bacon queda crujiente Y está buenísimo O sea Me encantan Y como veis Solamente hemos manchado Una olla Y la última receta Es súper fácil Y sencilla Aunque a mí a veces Me da un poco de pereza Hacerla Pero simplemente Es por la que lío yo Cogemos la olla express Yo por suerte tengo La llenamos Yo la lleno Por debajo de la mitad Tiene varias Por ejemplo La mía tiene varias medidas Por dentro Y siempre la pongo Un poquito por debajo Porque somos tres personas Y obviamente No nos hace falta más Sabéis que me gusta Pasarle un poco al avitro Antes de ponerme a cocinar Ingredientes que necesitamos Yo compré esta bandejita Con cositas para el cocido Que viene pues pollo Huesos de espinazo Hueso de jamón Los garbanzos Que la noche anterior Me acordé Y los puse en agua No se me olvidó Y le voy a echar esta vez Judías verdes Que la verdad Que le da un toque Que me gusta Como queda en el cocido Os he dicho Que vamos a hacer un cocido No lo sé Pero vamos a hacer un cocido La olla se va calentando Vale Y coge temperatura Estoy aprovechando Para fregar los cacharros Yo os enseño esto Pues por si acaso Os pasa lo mismo Que a veces O acumuláis un poquillo Pues sí Estoy fregando Los cacharros Del desayuno Y también El robot El vaso del robot Estaba fregado Pero Me gusta fregarlo Luego otra vez Él se frega solo Pero yo luego Le paso Pues sé Una pasadita Que me gusta Oye Que me gusta Que me gusta Que me gusta Lo primero que siempre he hecho son los garbanzos porque me gusta que queden blanditos, no sé, a mí me gustan así, igual que la pasta me gusta el dente, los garbanzos me gustan blanditos, así que lo he hecho en primer lugar, he hecho los garbanzos, tapo la olla y luego dejo pues como diez minutitos así, tapadito para que eso empiece a coger ya textura. ¡Suscríbete al canal! Cuando la olla empieza a salir mucho humo y ya te da el avisillo, lo que hago es bajar otra vez el fuego y empiezo a meter toda la carne, exceptuando el chorizo, el chorizo es lo último que meto y ahora hago lo mismo, vuelvo a cerrar y vuelvo a poner el fuego al, pues eso, yo lo pongo al ocho más o menos, así que fuego fuerte se podría decir. Después de 20 minutos lo que hago ahora es quitar pues toda esa capita de grasita o blanco, me gusta quitarlo, ahí me he equivocado de paleta como podéis comprobar y cojo la buena y le quito pues eso, toda la primera capita de grasita, me gusta quitarla, no sé, es una costumbre, es una manía, no sé si vosotros a mí lo hacéis, pero yo lo hago. Y una vez que tengo todo eso bien quitadito, le echo las judías verdes y volvemos a tapar y lo vuelvo a dejar pues eso, otros 10 minutitos a fuego medio-alto y bien tapadito. Bueno, cuando ya lo tenemos todo bien cocidito lo que os voy a hacer ahora es separar el caldo en otra olla más pequeñita para preparar la sopa, que es algo que me gusta hacerlo aparte, aunque yo luego me lo como todo junto, pero me gusta hacerlo aparte, vosotros lo hacéis todo junto o lo hacéis también por separado como yo. Me encanta hacer este tipo de platos porque con una olla haces un montón de cosas, por ejemplo, ahora todos los huesitos y toda la carne la separo para llevársela a mi madre y que me haga croquetitas ricas, que la verdad que están buenísimas, a mí me encantan. Yo me he separado por un lado el hueso de espinazo para comérmelo, que me encanta también, es mi favorito, y en el platito pongo la mitad de garbanzos, la mitad de sopita y la verdad que está buenísimo, me encanta. Y bueno, la verdad que cocido tenemos para dos, tres días tranquilamente, el caldo lo guardo en el congelador para hacer sopita por la noche, si nos apetece, que normalmente nos apetece comernos algo calentito. Y aquí os muestro pues eso, el platito de carne para hacer croquetas, mi platito y el de Cristian. Espero que os haya gustado, chicas, un millón y medio de besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!